Aquí comenzamos nuestro webinar de hoy. Saludos y buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación a este webinar planificado para este semestre. El webinar de hoy tiene como tema emprendimiento emocional, la ciencia de la psicología en tu emprendimiento. Agradecemos su tiempo y apoyo a las iniciativas de GED. Recuerden que estamos para servirles y también agradecemos a la doctora Marielly, quien nos ha aceptado nuestra invitación a presentar el tema de hoy por su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros como parte de la misión de GED de promover la integración de la tecnología en la educación. Hoy tenemos más de 500 personas registradas de más de 35 instituciones de educación superior en Puerto Rico, colegios también privados en Puerto Rico y escuelas públicas en Puerto Rico. Y también tenemos, queremos darle un especial saludo a las instituciones internacionales como el Colegio Marsella IED de Colombia. También tenemos de Colombia la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Tenemos también de Cronos de Colombia Docente e Institución Educativa Mayor de Mosquera, también de este país. Y tenemos también a la Fundación Universitaria de Popayán, Sena y por supuesto la Universidad Cooperativa de Colombia, que es una de nuestras instituciones miembros en ese país. Y también tenemos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y también tenemos de SNECA Business School en España, así que bienvenidos todos allá en España. Buenas tardes, porque allá sabemos que ya ha empezado el día más temprano. Este, si quieres Stephanie, ya puedes parar la presentación. Y un saludo muy caluroso a todos. Confiamos que este webinar será de gran beneficio para todos. En este webinar, la doctora Ríos explicará el programa que diseñó para ayudar a emprender utilizando el método de emprendimiento emocional. Este es un sistema de cinco pasos basado en la ciencia de la inteligencia emocional y la psicología del emprendedor. Está diseñado para aprender las herramientas necesarias para manejar los pensamientos y las emociones para poder moverse a iniciar un proyecto. Pero antes de comenzar, les comparto que para este semestre hemos realizado una presentación de bienvenida, que fue la que estuvieron viendo con la música de fondo. Y en esta presentación tenemos los anuncios y promoción de los próximos webinars para no tener que perder mucho tiempo en el saludo, donde por lo general damos todas las instrucciones y hacíamos todos los anuncios y poderle dedicar el mayor tiempo a nuestros invitados especiales. En el caso de hoy, la doctora Marielly Ríos. Pero no obstante, siempre me gusta enfatizar cuál es el próximo webinar para que ya lo pongan en agenda. Y si no se ha registrado todavía, lo haga. El próximo será en español y es el viernes 23 de abril a las 10 de la mañana con el tema ¿Cómo te ayudan el Peterson Test y Career Prep a alcanzar tu próximo nivel? Este será el recurso de este día. Será la estudiante Nicole Torres Santiago, estudiante embajadora del Consorcio EPS en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Y el viernes de arriba, 30 de abril, este será a 10 de la mañana y este mismo tema se va a estar ofreciendo en inglés, pero en este caso va a ser por nuestra embajadora Gilmary Santiago Figueroa, estudiante embajadora de la Universidad de Puerto Rico, pero recinto de Bayamón. Y este va a ser el mismo tema, pero en inglés. How does Peterson Test and Career Prep can take your goals to the next level? Y como es para Estados Unidos, enfocado a las instituciones que se sirven en Estados Unidos, la hora va a ser a la una de la tarde para que los que están en California y en esa costa, ¿verdad? Pues puedan entrar y no sea tan temprano en la mañana para ellos. Así que esos son los próximos que tenemos. Les invitamos y el 7 de mayo tenemos también al doctor Joe Díaz, que ha estado con nosotros por mucho tiempo colaborando y es uno de los invitados especiales que nos, ¿verdad? Colaboradores que los estudiantes siempre siguen y les encanta compartir, ¿verdad? En sus webinars y escuchar todo lo que nos dice. Y el tema que va a estar enfatizando en ese día, 7 de mayo a las 10 de la mañana, es revisando mi proyecto de vida hacer, hacer y tener. Así que los invitamos para que por favor te anoten. Recuerden que solo tienen que entrar a GED.org, registrarse y los eventos son totalmente libres de costo. También queremos enfatizar que al finalizar este webinar recibirá un email con un enlace para que puedan completar una breve encuesta o, ¿verdad? Cuestionario electrónico que nos ayude a evaluar este webinar y ayudarnos también a identificar qué otros servicios e iniciativas de GED pueden apoyarlos a ustedes como estudiantes y de qué forma también que nos den ideas de cómo promoverlo más efectivamente para que se puedan enterar y no se pierdan, ¿verdad? y puedan tomar beneficio total de estos servicios que tenemos disponibles para ustedes totalmente en nuestro estudio en placita en GED.org. La encuesta es totalmente anónima y el tiempo estimado para completarla es de unos 5 minutos porque son preguntas que usted simplemente selecciona, la mejor contestación y algunas preguntas abiertas por si usted quiere tener algún comentario adicional que nos quiera compartir. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para nosotros y dependemos de eso para poder seguir mejorando. Y por último queremos que invitarlos y animarlos a que nos ayuden a promover todas estas promociones, ¿verdad? Las invitaciones de nuestro webinar con otros estudiantes, no tienen que ser estudiantes, pueden ser también familiares, amigos, con todo el que usted entienda o tú entiendas que pueda beneficiarse del tema que tengamos en ese momento. Así que recuerden que nuevamente son totalmente libres de costos, solamente tienen que registrarse para participar y poderse beneficiar de estos webinars. Y también recuerden que todo esto se está grabando y siempre van a encontrar en la misma página del registro donde se registren para los eventos. Al final de esa página van a ver todos los diferentes temas que ya se han ofrecido en el pasado con el enlace a la grabación. Todo se graba y se sube a nuestro canal de YouTube, así que desde esa página pueden hacer clic y automáticamente los lleva a la grabación y también van a algunos de los temas. También tienen las presentaciones que los invitados especiales compartieron y las pueden descargar también en formato PDF. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar de hoy, pero antes quiero darles un breve, breve resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestra invitada en el día de hoy, quien es la doctora Marieli Ríos. Ella es doctora en psicología industrial organizacional y como perita en comportamiento durante casi dos décadas ha capacitado y educado a miles de profesionales, ejecutivos, emprendedores y estudiantes de diversas industrias e instituciones públicas, privadas y universitarias sobre diferentes temas. Sin embargo, el área que más le apasiona y no se cansa de investigar es la inteligencia emocional y sobre eso o basado en ese tema es que hoy vamos a tener el tema de hoy, emprendimiento emocional. Así que muchas gracias doctora Marieli. Me pongo en mute, yo también, ¿verdad? Mi micrófono en silencio para que entonces usted pueda disponer del audio y del micrófono y pueda entonces hacer la presentación. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a todos. Pueden seguir utilizando el chat al final de la presentación. Vamos a tener unos cinco o diez minutos para poder hacer preguntas. Así que pueden entonces o hacer las preguntas en el chat o levantar la mano para ordenadamente que puedan abrir su audio y hacer sus preguntas brevemente. Adelante doctora y gracias nuevamente por aceptar la invitación a compartir este interesante tema con nosotros hoy. Gracias, gracias Yubelkis. Quiero también agradecer a Karen que ha estado en contacto conmigo hace un tiempo. Un abrazo coordinando todo esto. Yo feliz de compartir con todos ustedes. Aunque trabajo mucho para empresas y organizaciones, pues llevo también muchísimos años en la academia, enseñando en distintas universidades aquí en Puerto Rico. Con Ana G. Méndez estuve siete años dirigiendo programas académicos, pero todavía continúo como profesora. Así que me encanta enseñar, me encanta compartir con estudiantes. Así que estoy feliz de estar aquí y nuevamente gracias por invitarme y por la confianza. Pero vamos a comenzar con el tema de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes. Este tema es bien interesante. Muchos de ustedes a lo mejor se estarán preguntando qué es esto de emprendimiento emocional. A lo mejor algunos de ustedes se pusieron a googlear y a buscar qué es eso de emprendimiento emocional. Bueno, pues les voy a contar de dónde sale toda esta metodología de emprendimiento emocional y por qué pasa todo esto. Yo voy a abrir el chat, así que voy a estar pendiente. Si tienen algún comentario, voy a estar pendiente al chat para ir conectando un poquito con ustedes. Muy bien. Quiero que me escriban en el chat. ¿Qué ven ahí? Vamos a ver. ¿Qué ven ahí? Todos ustedes conocen eso. Todos conocen eso. Todos conocen eso. Vamos a ver. ¿Qué ven ahí? Emojis, emojis, emociones, reflejo de emociones, emojis que expresan emociones, caritas, expresiones, múltiples emociones. ¡Ay, me encanta! Están bien activos. ¡Qué bueno, qué bueno! Así que me encanta esta interacción porque así no es un monólogo. Actitudes, qué interesantes emociones, muchísimas emociones. Muy bien. Ustedes saben que estamos todo el día, todo el día utilizando las emociones. De hecho, hay momentos, utilizando los emojis, perdón, hay momentos en que escribimos un mensaje y nos tardamos más buscando el emoji que va con ese mensaje que lo que nos tomó escribir el mensaje. Porque para nosotros es importante comunicar esa emoción. Le queremos dejar saber a la otra persona qué es lo que yo estoy sintiendo. Así que esos emojis se han convertido en una parte fundamental en nuestra comunicación. Y es que esa es nuestra propia naturaleza. Los seres humanos somos seres emocionales. Y ahí dice Alex lo que hay dentro del corazón. Eso reflejamos en nuestro rostro. ¡Claro, Alex! Eso les iba a decir. Nosotros los seres humanos lo que pensamos lo expresamos de manera verbal. Pero nuestras emociones, aunque podemos expresarlas de manera verbal, yo puedo decir estoy triste. Como quiera, nuestro cuerpo va a expresar lo que sentimos. Las emociones son energía y van a buscar dejar salir de alguna manera. Y así sea con un emoji, ¿verdad? Como hacemos ahora con la comunicación, vamos a expresar esa emoción. Así que quiero conocerte, pero la manera en que quiero conocerte es la siguiente. Y luego van a saber por qué. Quiero que me escriban en el chat una palabra que los describa. Pero es una solita, una sola. Una palabra que te describa. Y esa es la manera que te quiero conocer. Vamos a ver. Perseverancia agradecida, sensible, comprometida, organizada, positivismo, creativa, resiliente, dinámico, alegre, honesto, wow, luchadora, íntegro, servicial, alegre, valiente. Me encanta, espontánea, alegre, valiente, carismática, emocional, alegre, dinámico, colaboradora, disciplinada, muy bien. Me encanta. Gamer. Me encanta, Luis. Perseverante, creativa, luchadora, gracias. Gracias. Qué generosos son. Gracias. Gracias por compartir todo eso. Y para mí esta pregunta es bien importante porque la base de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. No hay inteligencia emocional, no hay emprendimiento emocional, que ya vamos a ver lo que es, sino hay autoconocimiento. La base para todo lo que querramos hacer en la vida es conocernos. Y muchas veces a algunos se nos hace hasta difícil simplemente decir una palabra que nos describa. ¿Por qué? Porque no hacemos ese ejercicio de mirar hacia adentro, de observarnos, de conocernos, de conectar con quienes somos nosotros. Y para yo poder emprender en la vida, emprender con un negocio, emprender con un proyecto, emprender en procesos personales, yo necesito conocerme. Así que este ejercicio de yo conocerte a ti realmente es que ustedes se conozcan a ustedes, ¿verdad? Que hicieran ese ejercicio de mirar hacia adentro y pensar quién soy yo, quién me describe a mí. Muy bien. Así que ya hemos hablado, ya hablé del término inteligencia emocional y voy a explicar lo que es. Pero ya el World Economic Forum, que es una organización que agrupa expertos de todas partes del mundo, expertos en economía, en política, en negocio, en administración, en distintas áreas, ha identificado ya hace un tiempo la inteligencia emocional como la base del éxito laboral en el futuro con base en la empatía. Fíjense qué importante. Antes no se hablaba de esa parte personal y emocional. Simplemente nos preparábamos para administrar, nos preparábamos para ser empleados, nos preparábamos a lo mejor para tener un negocio, pero nunca se hablaba de la importancia de conectar con nosotros y conectar con nuestras emociones. Pero el World Economic Forum fue un poco más allá y establece que ya para el 2020, y ya tengo que actualizar esta información, lo que pasa es que no he encontrado todavía la nueva, aunque me imagino que tuvo que haber salido. Para el 2020 habían identificado, fíjense, en la número 6, la inteligencia emocional como parte de esas destrezas o habilidades que deben tener los emprendedores, que deben tener las personas que desean comenzar con un proyecto, sea el proyecto que sea. Pero ya identificaba la inteligencia emocional como la número 6. Y si se fijan, hay otras que podemos que podemos manejar personas, eso es parte de lo que es inteligencia emocional. Resolver problemas tiene algo ahí de inteligencia emocional. La toma de decisiones tiene que ver con nuestras emociones. Así que hay otras que también tienen que ver con la inteligencia emocional. Pero fíjense que para el 2015 no se hablaba de inteligencia emocional y ya para el 2020 se identifica como una destreza importante. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? Hace ya alrededor de 20 años que se está hablando de inteligencia emocional. Y aunque 20 años parece poco tiempo, mucho tiempo para algunos, para la ciencia es muy poco tiempo. Así que realmente hace poco que se está hablando de inteligencia emocional. Y probablemente algunos de ustedes han escuchado lo que es inteligencia emocional, otros han escuchado y saben lo que es inteligencia emocional, y habrá otros que no tienen idea o no han escuchado lo que es inteligencia emocional. Bueno, es un concepto que se hace famoso para el 2020 con Daniel Goldman, que escribió el primer libro de inteligencia emocional. Él no fue el primero que habló de inteligencia emocional, pero fue el primero que lanzó un libro sobre el tema. Así que él hizo famoso ese término. Y tiene que ver con la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar nuestros estados de ánimos, perdón, y los demás. Mis estados de ánimos y los estados de ánimos de otras personas, ahí están incluidas las emociones. Así que sentir, ser consciente de lo que estoy sintiendo, entender lo que estoy sintiendo para poderlo manejar y modificar. Yo no puedo manejar lo que no conozco. Y toda esta inteligencia emocional nace porque la psicología se dieron cuenta que le habíamos dado mucha importancia al coeficiente intelectual. Cuán inteligente es una persona en términos de su capacidad intelectual. Así que nos hacían, todavía las hacen, las pruebitas de inteligencia. Eso nos da un numerito y por ese numerito clasificamos a la gente. Este es inteligente, este es promedio, este es un genio, este tiene retraso. Así que se dieron cuenta que no necesariamente una persona que tuviese un coeficiente intelectual alto tenía su éxito garantizado, que era lo que se pensaba antes. Si una persona era, tenía un IQ, un coeficiente intelectual de genio, que ahora se le llama superdotado, pero antes se le llamaba genio, se consideraba que iba a tener éxito en la vida, que tenía ese éxito garantizado, que iba a lograr todo porque era brillante. Pero pasó el tiempo y nos dimos cuenta que eso no es real. Que tú puedes ser una persona con un coeficiente intelectual alto y no necesariamente lograr las cosas que te propone. Y puedes ser una persona que no eres tan brillante, en términos de coeficiente intelectual y como quiera alcanzar todas las cosas. Así que ellos se dieron cuenta que había algo más allá y empiezan a estudiar las emociones. De hecho, le llamaban analfabetismo emocional, porque veían personas que no sabían identificar sus emociones. Llegaban adultos. Hay adultos que no saben identificar sus emociones. A muchos les pasa que están sintiendo cosas en su cuerpo y no saben que eso tiene que ver con una emoción, que eso probablemente es frustración, que eso probablemente es coraje, que es angustia. WRT, Howard Gardner, cambió la perspectiva con la teoría también de inteligencia múltiple. Él comenzó y de ahí también nace parte del estudio de la inteligencia emocional. Muy bien. Así que todo esto se traduce en competencias que son prácticas. Cuando yo puedo entender, sentir, controlar y manejar mis propias emociones, pues yo voy a tener control emocional, voy a poder moverme. Motivación tiene que ver con moverme a hacer las cosas, voy a poder ser empático y voy a tener buenas relaciones con los demás. ¿Y qué ustedes creen que necesito un emprendedor? Ya definimos lo que es inteligencia emocional. Ahora vamos a comenzar a hablar de emprendimiento emocional. ¿Qué ustedes creen que necesito un emprendedor? Y cuando yo hablo de emprender, hablo de comenzar algo. Puede ser comenzar un proyecto contigo, como por ejemplo, quiero comenzar a bajar de peso, quiero desarrollarme personalmente, quiero hacer un proyecto en mi organización, en mi trabajo, quiero hacer un proyecto para la universidad, quiero tener un negocio. Es comenzar con algo. Vamos a ver. Ganas, organización, perseverancia, constancia, deseo, ser positivo, capacidad, conocimiento, liderazgo, desarrollar una mentalidad de crecimiento, motivación, muy bien, iniciativa, impulso, compromiso, seguridad, disciplina. Mira para allá, cuatro personas escribieron disciplina, deseo, resiliencia, claro. Todo eso necesita un emprendedor. Optimista compulsivo. Me encanta, me encanta, visión. Así que, persistencia. Fíjense que todo lo que ustedes han mencionado ahí es inteligencia emocional. Todo lo que han mencionado ahí tiene que ver con inteligencia emocional. Me encanta. Metas, innovación, me encanta. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Bueno, pues, estando en la universidad, yo trabajo para la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez en el programa de administración de empresas. Y allí se hacen la mayoría de las investigaciones que se hacen sobre emprendimiento en Puerto Rico. Así que allí se habla muchísimo de emprendimiento. Cuando yo llego allí, hace ya tres años, veo que muchos profesores se me acercaban y me decían, mira, tengo este estudiante que ya lanzó su proyecto, ya tiene la idea, ha ganado competencias a nivel mundial, pero hay algo que lo detiene. Tiene que pasar una próxima fase y hay algo que lo detiene. Me doy cuenta que los estudiantes emprendedores y los profesores que trabajaban en el tema del emprendimiento hablaban mucho del miedo. Es que ese estudiante tiene miedo, es que ese emprendedor tiene miedo. Y vi también cómo habían estudiantes que tenían unas ideas fabulosas, unos proyectos buenísimos. Y yo los veía al tiempo y les preguntaba por sus proyectos y me decían, ay, profesora, no ha arrancado. Sin embargo, veía a otros estudiantes que sus proyectos a lo mejor no eran tan, no eran unas ideas tan increíbles como otras. Sin embargo, yo los veía y me decían, profesora, ya comencé, ya me lancé, ya he conseguido tantos recursos. Así que empecé a notar una diferencia y me di cuenta que no necesariamente tenía que ver con tu idea. Había algo más. Me puse a investigar sobre el tema y me di cuenta que en los círculos de los emprendedores se hablaba mucho del miedo, pero en los libros, en los seminarios se habla mucho de la mentalidad del emprendedor, pero no se hablaba de las emociones del emprendedor. Así que me di a la tarea de hacer una encuesta, una pequeña investigación que administramos alrededor de 200 emprendedores y de ahí pudimos obtener una información bien valiosa. Que la emoción, el 81% de los emprendedores, se administraron emprendedores o personas con deseos de emprender, expresaban que sentían miedo, que el pensar en su emprendimiento, el arrancar con su proyecto les causaba miedo y ese miedo se clasifica en dos. Miedo al fracaso era el número uno y miedo a las críticas fue el número dos, pero más interesante aún. Encontramos que el miedo es la primera emoción. Yo siento miedo, no lo hago y entonces me frustro. Entonces llega la frustración porque pasa el tiempo, no lo hago, veo que otros lo hacen y yo no lo hago, así que me siento frustrado, me siento triste. Algunas dos participantes dijeron que se sentían deprimidos porque llevaban ya como 8, 1, 8 y otros 10 años con esa idea, esa idea y no arrancaban. Entonces ahí digo, bueno, vamos a ver cómo con todo este conocimiento de la psicología y de la inteligencia emocional podemos crear algo con lo cual podamos trabajar directamente con los emprendedores. Y de ahí nace el emprendimiento emocional que tiene una base en la psicología del emprendedor, específicamente conceptos como la autoeficacia, actitudes del emprendedor y estilos emocionales y la inteligencia emocional, específicamente la teoría de Daniel Goldman. Tengo un libro por aquí, se los voy a enseñar por si me interesa mucho este tema. Daniel Goldman no es la única persona que investiga y desarrolla el tema de la inteligencia emocional, pero sí él fue el primero que lanzó un libro, que lo dio a conocer. Así que a mí me gusta mucho lo que él plantea, así que yo utilizo el modelo de Daniel Goldman, pero hay otros modelos muy buenos también. Así que de ahí creo este programa de emprendimiento emocional, que significa empezar, comenzar, iniciar un proyecto, negocio, plan desde lo esencial, desde el ser humano. Porque muchas veces los emprendedores se enfocan en el plan, en la idea y pierden esa conexión con ellos y nuestros proyectos de emprendimiento son un reflejo de quienes somos nosotros. Nuestro negocio es un reflejo de quienes somos nosotros como seres humanos. Y la idea es desarrollar las capacidades y habilidades para reconocer las fortalezas, tus fortalezas, tus emociones y tus pensamientos. Así que el programa de emprendimiento emocional, esa metodología se convirtió en un programa que tiene cinco pasos y vamos a ir sobre cada uno de ellos. Conecta con tus emociones, domina tus pensamientos, descubre el gran motivador para el emprendedor, aprende a interpretar los sentimientos de los demás y lánzate a conectar. Y vamos con cada uno de ellos. Número uno, conecta con tus emociones. Es importante al momento de emprender ese proceso de autoconocimiento. Autoconocimiento. Si ustedes salen de esta presentación y entran a Google y comienzan y escriben inteligencia emocional, van a ver que hay varios modelos de inteligencia emocional. Pero van a ver también que algo se repite y es el autoconocimiento. El primer paso, como les decía al inicio, es el autoconocimiento. Necesito conocerme. Necesito saber cuáles son las emociones que estoy sintiendo. Cómo siento las emociones. Porque según la emoción que yo siento es cómo yo voy a sentir mi cuerpo. De hecho, dependiendo la emoción, dependiendo la emoción, esa energía corre en distintas áreas del cuerpo. Por ejemplo, cuando sentimos coraje, sentimos que todo esto se calienta, sentimos una presión en la cabeza y es porque cuando sentimos coraje, esa energía se va hacia arriba. El miedo, por ejemplo, es una energía que se queda en esta área y muchos emprendedores me dicen, ay, doctora, siento miedo y siento como un nudito aquí en el estómago. Claro, porque esa energía se va hacia el estómago. La felicidad, por ejemplo, es una energía que corre en todo el cuerpo. Así que si ustedes googlean eso, van a ver que hay gráficas en las que presentan distintos modelos de cuerpo y según la emoción es la energía. De hecho, van a ver, por ejemplo, el coraje es una energía roja porque es intensa. Sin embargo, perdón, la felicidad, el amor, es una energía que es como azul. ¿Por qué no? Porque aunque es un azul vibrante, porque aunque puede ser intensa, pero no es la intensidad esa que tiene el coraje. Y, por ejemplo, en la felicidad, pues se ve todo el cuerpo iluminado. Cuando estamos felices, queremos bailar, queremos movernos y es porque esa energía se mueve en todo el cuerpo. Conectar con esas señales internas. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué siento en mi cuerpo cuando tengo tristeza? ¿Qué siento en mi cuerpo cuando siento miedo? ¿Qué siento en mi cuerpo cuando tengo coraje? Eso nos va a ayudar a hablar abiertamente de nuestras emociones. Yo tengo un amigo que trabaja con el tema de la finanza y me dice, doctora, lo que son las emociones y la finanza son temas que no nos enseñan desde pequeños y son temas que necesitamos para toda la vida. Claro. Fíjense que cuando éramos pequeños no nos decían, a mí nunca mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Eso que estás sintiendo es frustración, eso que estás sintiendo es tristeza y está bien que lo sientas. No. La sociedad, de alguna manera, nos enseña que las emociones debemos reprimirlas. Fíjense que cuando estamos tristes y lloramos, si estamos frente a otras personas, inmediatamente nos secamos las lágrimas. Y eso es un signo de negación, de negar lo que estamos sintiendo. Y si somos energía, ¿qué va a pasar? Esa energía va a buscar salir. Si las emociones son energía, esa energía va a buscar salir. Así que si usted siente tristeza y usted lleva un tiempo guardando esa tristeza y dice, no voy a llorar, me voy a aguantar, no voy a estar triste, ¿qué va a pasar? En el momento menos inesperado va a salir esa tristeza. Y así con el miedo y así con el coraje y así con la frustración. Así que cuando yo conozco mis emociones y me conecto con ellas, puedo hablar abiertamente. Puedo reconocer áreas en las que tengo que mejorar. Me doy cuenta, por ejemplo, que hay situaciones en las que me causan coraje y puedo entonces retirarme de la situación y identificar que esto que estoy sintiendo físicamente es coraje. El coraje es una emoción que es cortita y bien intensa, así que necesito tener algo inmediato que me ayude, por ejemplo, retirarme de la situación. Saber cuándo pedir ayuda. Cuando yo me conozco, yo puedo identificar que a lo mejor este miedo que estoy sintiendo no me está permitiendo hacer las cosas que quiero hacer y por más que yo he tratado no puedo, pues entonces busco personas que me ayuden en el proceso. Y obviamente mientras más me conozco, más confianza tengo. Pasa como en las relaciones. Cuando tú empiezas una relación con una persona, mientras más la conoces, vas cogiendo confianza, vas cogiendo confianza, lo mismo pasa contigo. Mientras más te conoces, vas cogiendo confianza en ti y eso te da muchísima seguridad. Y te ayuda también a conocer tus capacidades y poder sacar el máximo de tus puntos fuertes porque cuando te conoces, tú puedes entonces saber en qué eres bueno, en qué áreas no soy tan bueno que me puedo desarrollar y en qué áreas necesito ayuda. cuando yo comencé todo este proyecto de emprender con mi conocimiento, yo sabía que yo era buena en psicología. Bueno, lo estudié por mucho tiempo, he trabajado en eso mucho tiempo, pero yo no sabía de modelos de negocio, yo no sabía de mercadeo, yo no sabía de manejo de redes sociales, así que fueron áreas que yo identifique que algunas podía aprenderlas, por ejemplo, manejar mis redes sociales, yo las manejo, así que aprendí y hay otras que necesitaba alguien que me ayudara en el proceso, así que por eso ese autoconocimiento es tan importante. ¿Cómo podemos desarrollar esta primera parte? ¿Cómo podemos desarrollar el conectar con nuestras emociones? Número uno, creando conciencia de quién eres y eso se escucha como ¿verdad? Crear conciencia, pero doctora, ¿qué es eso de crear conciencia? Yo le digo a mis estudiantes que conciencia es como darte cuenta. Cuando yo digo debes ser consciente de tus emociones, lo que te estoy diciendo es tienes que darte cuenta de tus emociones. Piense que cuando nosotros utilizamos frases como ay perdóname eso que dije, perdóname lo que dije es que no fui consciente, lo que estoy diciendo es no me di cuenta de lo que hice, así que crear conciencia es darme cuenta de quién soy, así que los invito no ahora porque es una pregunta que parece sencilla pero no lo es a contestar ese quién soy, se lo van a llevar de tarea, ¿quién soy? En mis seminarios, en mis programas, la gente que trabaja conmigo siempre tiene que contestar esa pregunta, ¿quién soy? Empieza por contestar ese quién soy, eso te va a dar dirección, reconoce las emociones que te paralizan, en el caso de los emprendedores ya vemos que la mayoría es el miedo y vamos a ver ya mismo por qué y comienza por identificar esos recursos que tienes, haz una tablita en la cual identifiques cuáles son mis fortalezas, en qué soy bueno, cuáles son las áreas de oportunidad, qué cosas debo aprender y escríbelo, es importante escribirlo porque cuando nosotros escribimos es como sacar toda esa información, ponerla afuera y desde afuera lo puedo ver mejor, de hecho al escribir es terapéutico porque cuando escribimos hay un proceso ahí, verdad, inconsciente en el que yo saco información, estoy sacándolo y para los emprendedores eso es fundamental porque después yo me siento, lo leo y puedo ver desde afuera y lo puedo ver diferente, me puedo ver diferente, muy bien, vamos a ver qué dice la segunda vez que todos ustedes ven, sí David, nunca queda igual, nunca queda igual, eso se los garantizo, muy bien, y qué pasaría si no sintieras miedo, qué pasaría, completen esa oración en el chat, si no sintiera miedo, qué harías, vamos a ver, si no sintieras miedo, qué harías si no sintieras miedo, quiero que completen eso, me arriesgaría lo que fuera, conquistaría el mundo, hubiera cumplido varias de mis metas, me arriesgaría todo, conquistaría el mundo, el mundo sería mío, actuaría sin pensar, el mundo es tuyo, es que el mundo es tuyo, lo imposible, más arriesgada, cumplir mis sueños, fuera insensible, ay, qué interesante, lograr todo lo que sueño, hubiera acabado la enfermería, ajá, cumpliría mis sueños, sobrepasar mis límites, lograría todo lo que me he propuesto, qué no haría, dice Nayelis, qué no haría, doctora, imagínense, estaría tirándome un paracaídas, yo creo que yo también hubiera alcanzado más metas, lograría todo lo que me propongo, claro, claro, Redmi, vamos a ver ahora, claro, dice Redmi, el miedo es algo esencial para mantenernos vivos, ¿quién me pega el miedo? Volver a viajar, no dudaría de mí ni un segundo, mi crecimiento personal, nada nos detendría, evitaría que sucedieran ciertas cosas, habría que sucedieran otras, claro, y volviendo a ese comentario de Redmi, si es que se pronuncia así, lo que pasa es que hay dos tipos de miedo, y esta parte es bien importante, está el miedo fisiológico, el biológico, que es ese que sentimos para protegernos, como dice Daniela, para protegernos, así que, si en este momento, yo estoy aquí hablando con ustedes, pero siento un ruido bien fuerte en la ventana, inmediatamente yo me voy a mover o voy a correr o me voy a meter debajo del escritorio, voy a hacer algo, y esa respuesta es natural, hay una partecita del cerebro que se llama la amígdala, que se encarga de esas emociones, se encarga de mis emociones, y esa parte es primitiva, nuestras emociones son primitivas, así que, eso no hay análisis, eso simplemente mi cuerpo se va a mover, y es ese instinto de sobrevivir, de evitar la muerte, de protegerme, si yo voy por la calle y veo que una persona empieza a correr hacia mí, yo salgo corriendo, ¿verdad? No hay ningún proceso, lo que pasa es que los seres humanos hemos ido evolucionando, ya no vivimos en la selva, cuando vivíamos así, ¿verdad? En la selva, en esa parte, ese ser humano primitivo, estaba protegiéndose todo el día de ataques, de que otro se nos fuera, ¿verdad? Los fuera a atacar, valga la redundancia, esa era la vida, pero hemos evolucionado, y esas cosas que nos causaban ese miedo, y las razones por las cuales sentíamos miedo, han evolucionado también, así que la mayoría de las emociones que nosotros sentimos son psicológicas, el miedo que nosotros sentimos en la mayoría de las ocasiones es psicológico, ¿y qué significa eso? ¿Qué nace de un pensamiento? Pero hay un miedo psicológico, hay Alanis, Alanis se me adelantó, como dice mi sobrino, me dice, me madrugaron el cuento, Alanis me madrugó, muy bien, claro, hay un miedo psicológico, así que ese miedo que nos detiene, ese miedo que nos detiene a hacer las cosas, es un miedo que está aquí, si yo tengo planes, si tengo metas, y no lo hago porque viene el pensamiento de, ¿y si las cosas me salen mal? ¿Y qué van a pensar los demás? ¿Y si fracaso? ¿Y si nadie compra mi producto? ¿Y si mi jefe no acepta este proyecto? ¿Y si mi familia no me apoya? Ese miedo nace de un pensamiento. A veces el miedo no nos permite crecer, exactamente, y ese es el segundo paso, domina tus pensamientos, identifica los pensamientos que te mantienen estancado, la mente es poderosa, claro, porque ese pensamiento es el que está generando la emoción, si yo no tengo el pensamiento, no siento el miedo, no siento el miedo, así que si estamos distraídos, si yo estoy distraída, me fui a hablar con mis amigas, o me fui con mis panas, o me fui a, estoy jugando un juego de mesa, o estoy en el teléfono en Instagram, y no tengo el pensamiento de que en mi proyecto todo va a salir mal, yo estoy de lo más bien, cuando viene el pensamiento, me acuerdo de mi proyecto, las cosas van a salir mal, quién va a comprar mi producto, quién va a comprar mi servicio, este proyecto no va a salir bien, viene la emoción, y es un pensamiento, ese pensamiento que me causa miedo, es un pensamiento que está anclado en el futuro, no es lo que está sucediendo en el presente, en el presente todo está bien, lo estoy trabajando, pero mi mente se va al futuro, me imagino situaciones, el cerebro es tan maravilloso que el cerebro no sabe, el cerebro no sabe que eso es algo que tú te estás imaginando, si tú te lo estás imaginando para tu cerebro eso es cierto, por lo tanto genera la emoción hoy, porque para él eso que tú te estás imaginando en el futuro es lo que estás viviendo ahora en el presente, por eso es que yo me imagino algo en el futuro y me causa ansiedad ahora, porque una vez me imagino la situación el cerebro asume que eso es lo que está sucediendo por lo tanto la emoción la siento ahora y pasa al revés, a veces nos pasa que recordamos eventos de hace 20 años, 10 años y la gente me dice doctora, yo siento lo mismo que sentí hace 10 años solamente de recordarlo, claro, porque tu cerebro no sabe que eso tú lo estás recordando, si te lo estás imaginando es real y esa frase me encanta, creo que de un pintor si alguien sabe me puede decir, si lo puedes imaginar es real, tu cerebro asume que es cierto, por lo tanto la emoción la sientes hoy aunque eso no sea cierto, pero vamos un poco más allá, la mayoría de nuestros pensamientos no son ciertos, hay teóricos que dicen un 80%, un 90%, nuestros pensamientos no son ciertos, son cosas que no van a suceder y como les demuestro que esto es cierto, vamos para atrás, pensemos en nuestro pasado, todas las cosas que nos han preocupado, todas las cosas que hemos sufrido porque pueden pasar, la mayoría de ellas no han pasado, solamente las tuvimos en nuestra mente y ese es el miedo del emprendedor, es un miedo que está anclado en el futuro, en algo que no ha sucedido, que yo me estoy imaginando que va a suceder y que no es la única opción porque las cosas podrían salir mal pero podrían salir bien también, claro, Dalianis, exacto, seguimos de lo que pudiera pasar en el futuro, nos detienen el presente y nos perdemos el presente, por eso es que hay tantas personas, esta semana yo hice un live en mis redes sociales sobre la ansiedad y recibí muchos comentarios, claro, por eso es que mucha gente siente ansiedad, la ansiedad es ese pensamiento que se va al futuro, así que identifica esos pensamientos que te mantienen estancado y comienza a desarrollar una mentalidad optimista y les voy a hacer una pregunta basado en un estudio que hizo Goldman, ¿quiénes ustedes creen que son más optimistas? ¿los hombres o las mujeres? El miedo nos impide alcanzar la felicidad, ajá, pero fíjate de Lianis que es un pensamiento, es un pensamiento lo que nos impide alcanzar la felicidad porque la felicidad es una decisión, la felicidad no es un lugar a donde llegar, la felicidad no depende de lo que pase afuera, tengo que esperar a casarme, a tener hijos, a que pase tal cosa para ser feliz, la felicidad es una elección, yo lo elijo y lo decido. Vamos a ver, ¿quién es más optimista? ¿Hombres y mujeres y esto es basado en una investigación que hizo Goldman hace un tiempo, probablemente esto ha cambiado, pero es interesante. De manera práctica diría que los hombres, ambos, hombres, las mujeres, hombres, 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 pues según la investigación que hizo Goldman, los hombres tienen que ser más optimistas que las mujeres. Eso no quiere decir que eso es como una camisa de fuerza, que eso tiene que ser así, ¿verdad? pero él encontró en sus investigaciones que la mayoría de las, cuando un hombre y una mujer se enfrentan a una misma situación, el hombre tiende a ser más optimista. Eso no quiere decir que las mujeres no somos optimistas, pero fue lo que él encontró en su investigación. Muy bien, los hombres se preocupan menos, dice Racial, bueno, no todo, no podemos generalizar, pero hay algo ahí de eso. ¿Cómo desarrollo esta parte de dominar tus pensamientos? descubre cómo percibes el mundo y ese es uno de los conceptos más importantes de la psicología, cómo yo interpreto el mundo. Los seres humanos, y esto es una clase de psicología 101, los seres humanos recibimos información por nuestros cinco sentidos, vemos, escuchamos, olemos, probamos, tocamos, y toda esa información la vamos interpretando, así que estamos todo el día interpretando todo lo que vemos, lo que escuchamos. Vimos una pareja allá, interpretamos algo, escuchamos un comentario, interpretamos algo, tocamos algo, interpretamos algo, probamos algo, interpretamos, olimos algo, interpretamos, y esa interpretación, que es lo que le llamamos percepción, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis valores, mis creencias, mis experiencias, mi conocimiento, así que hay tantas interpretaciones como personas en el mundo, por eso podemos haber 20 personas en un salón y escuchar a una sola persona decir algo y cada uno interpretar algo distinto, porque cada cual interpreta desde su realidad, así que ¿cómo percibes el mundo? ¿Ves un mundo que te ataca? ¿Ves un mundo negativo? ¿O ves un mundo de oportunidades? ¿Ves un mundo que te provee, que te sostiene, que va contigo? ¿Qué ves? ¿Cómo interpretas el mundo? Empieza a poner en tela de juicio tus propios pensamientos, cuestiona tus pensamientos. Esto que yo estoy pensando es cierto, esto que yo estoy pensando es verdad, están saliendo como unas rayitas en la presentación y no sé de qué es. Esto que yo estoy pensando es cierto, que mi proyecto va a fracasar, eso es cierto, eso es absolutamente cierto. Es un pensamiento, no tenemos la certeza, yo me puedo preparar y hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien. Pero esa declaración, fíjense que nuestros pensamientos se convierten en declaraciones, lo declaramos y es cierto. Transformalos siempre y los nunca, es que nunca, nunca me ayudan, nunca me apoyan, siempre las cosas me salen mal, eso no es cierto. Crea conciencia, date cuenta de tu diálogo interno, cuál es tu conversación contigo, cómo te hablas y es esa conversación que nosotros tenemos todo el tiempo, desde que abrimos los ojos por la mañana estamos hablándonos, hablándonos, ay Dios mío, ya me levanté tarde, qué sé yo qué, tengo que preparar mi desayuno, esta fue la camisa que me puse la semana que pasada, me la voy a cambiar, ay tengo que salir, tengo que hacer tal cosa, cuál es esa conversación que tienes contigo y asume la responsabilidad solamente de tus actos, no podemos controlar lo que pasa allá afuera, no podemos controlar lo que hacen los demás, no podemos controlar la realidad, no podemos controlar que hay una pandemia, la hay, está allá afuera, puedo controlar lo que yo hago frente a la pandemia, no puedo controlar que llueva, pero sí puedo controlar lo que yo hago frente a la lluvia, no puedo controlar lo que hacen los demás, no puedo controlar lo que hacen los demás, yo soy responsable de lo que yo hago y yo tengo el poder de lo que yo hago, pero no de lo que hacen los demás, así que, ¿cuál es tu historia? y yo le llamo historia a esa historia que tú te haces, que tiene que ver con tu emprendimiento, yo estoy asumiendo que si les encantó este tema de emprendimiento emocional es porque hay algo ahí de emprendimiento, hay algo que les está llamando la atención con el tema de emprendimiento, así que, ¿cuál es tu historia? ¿qué es lo que te detiene? Y tu historia es esos pensamientos, la historia es la unión de todos esos pensamientos se convierte en una historia, pues mi historia es, les voy a contar, yo tuve, déjame verla ahora, wow, yo tuve una vez en una mentoría a una, a una emprendedora joven, tenía un proyecto que tenía que ver con comida, con vegano, un proyecto hermoso, de hecho, lo tiene ya hace unos años y llega a mí con esta historia, ella me dice, doctora, yo tengo mi proyecto, mi proyecto me encanta y fíjense que su historia era que el proyecto iba a ser exitoso, la mayoría de los emprendedores que llegan a mí es porque piensan que su proyecto no va a ser exitoso, que va a fracasar, en el caso de ella pensaba que su proyecto iba a ser exitoso, pero miren qué interesante, ella pensaba su historia era que como su proyecto iba a ser exitoso, ella le iba a tener que dedicar mucho tiempo y entonces cuando ella tuviera a su esposo, cuando ella se casara, cuando ella comenzara una relación y comenzara su matrimonio, pues no iba a poderle dedicar tiempo al negocio, cuando ella tuviese hijos, pues el negocio se iba a afectar porque iba a tener que atender a sus hijos y entonces esa era la historia que tenía en su cabeza, obviamente esa historia te detiene porque ese pensamiento está generando en ti una emoción que te detiene. Si la historia es que mi proyecto va a ser exitoso pero que va a llegar el momento que no lo voy a poder controlar, no me voy a mover a hacerlo. ¿Qué pasaba con ella? Ella no tenía ni novio, no tenía pareja, por lo tanto faltaba para que se pudiera casar, mucho menos tener hijos, eso no estaba en su realidad, eso no estaba en el presente y esta historia muchas personas hasta se ríen con ella, pero es lo que nos pasa a todos de muchas maneras, ¿verdad? Hay distintas historias, la historia de que nadie va a comprar mi producto o doctora, es que nadie va a comprar mi servicio. Es cierto, ¿cuál es tu historia? Identifica tu historia y cuestionala, es verdad, es absolutamente cierto. Cuando yo pienso que nadie va a comprar mi servicio, ¿cómo me siento? Cuando yo pienso que mi negocio va a fracasar, ¿cómo me siento? Cuando yo pienso que mi proyecto no va a ir bien, cuando yo pienso que los demás me van a criticar, ¿cómo me siento? Me siento triste, me da miedo, no quiero comenzar, me frustro. Si yo no tuviese ese pensamiento, ¿qué haría? Ay, doctora, si yo no pudiese pensar que mi negocio va a fracasar, yo lo comenzaría mañana. Claro. Y todo es un pensamiento. Si no tienes el pensamiento de que la gente no te va a apoyar o de que tu negocio va a fracasar, lo harías. Cuando viene el pensamiento, el pensamiento te desviene. Y puede ser cierto que los demás no te apoyen, pero la función de los demás no es apoyarte, la que te tienes que apoyar o el que te tienes que apoyar eres tú. Y es tu decisión. Muy bien. La tercera es la automotivación. Es el identificar qué te mueve, qué te mueve. Y se ha encontrado, ¿verdad? Que una persona, y cuando hablo de motivación, la gente confunde motivación con estar alegre. Por ejemplo, hay estudiantes que me dicen, doctora, es que hoy no me levanté motivado. Hoy no me levanté motivado y estoy, fui a trabajar, vine a la universidad, llevé los nenes a la escuela, hice esto, 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 pero no estoy motivado. Pues sí, está bien motivado porque motivación es movimiento, se movió a hacer las cosas. Probablemente no lo hizo alegre y contento, pero lo hizo. Y muchas veces pensamos que estar motivado es estar felices haciendo las cosas. Bueno, si estás feliz haciendo las cosas, pues qué bueno. Si estás alegre, pues qué bueno. Si te lo estás disfrutando, pues qué bueno. Pero motivación es moverte a hacerlo. Así que una persona que está motivada, cuando las cosas no le salen bien, se va a frustrar, le va a dar coraje, se va a enfadar, pero va a utilizar esa energía para volver a intentarlo. Una persona que no está motivada, las cosas no le salen bien, se va a frustrar, le va a dar coraje y va a tirar la toalla. Cuando una persona está motivada, conoce muy bien sus objetivos, está comprometido con lo que tiene que hacer o con lo que va a hacer, pues no se va a quitar, como decimos, como dicen los jóvenes, ¿verdad? No se va a quitar, lo va a hacer. ¿Y cómo se logra? Pues encontrando esa actividad que te apasiona. Volman le llama al estado de flujo, esa actividad en donde cuando tú la haces, cuando tú haces esa actividad, todo tu cuerpo fluye perfectamente. Todo tu cuerpo está fluyendo perfectamente. Él habla mucho, por ejemplo, de los artistas, del que pinta, del escultor, pero yo, por ejemplo, cuando estoy dando estos seminarios, estos talleres, pues estoy en mi estado de flujo, siento que todo en mí está fluyendo perfectamente. Eso te va a ayudar en esa parte de la motivación. Yo creo que Yuvel Kiss prendió la cámara. Ah, sí, era para decirte que tenemos unos minutitos finales, porque aunque veo que están haciendo comentarios en el chat, pero para dar un espacio para preguntas finas, pero adelante. Pues estamos en el tercero, voy a resumir el cuarto y el quinto. El cuarto paso es aprender a interpretar los sentimientos de los demás y esto tiene que ver con mi relación con los demás, el poder identificar lo que sienten los demás y aquí lo más importante es la empatía y para mí lo más importante, todo esto se resume en que la empatía y el poder interpretar los sentimientos de los demás tienen una base en mi propio conocimiento. La base de la empatía es la conciencia de uno mismo. Cuanto más yo me conozco y yo conozco mis emociones, más empático yo puedo ser. Cuando más conectado yo estoy con mis emociones, más empático yo puedo ser. Yo no puedo ser empático si yo ni tan siquiera sé reconocer mis propias emociones. Por eso es que la base siempre es el autoconocimiento hasta con mi relación con los demás. Es el autoconocimiento. Y en términos de la quinta es lanzarte a conectar. Lánzate a conectar. Que tiene que ver con hablar de tu idea, hablar con los demás. Por eso esto te va llevando paso a paso porque una vez tú te conoces, conoces tus fortalezas, conoces las áreas que no son tan buenas, sabes quién eres, eso te va a dar la seguridad y la confianza para lanzarte a conectar. Pero es un proceso, es un proceso que se trabaja contigo. No te puedes lanzar a conectar si ni tan siquiera te conoces, si sabes lo que quieres decir, ni tan siquiera sabes lo que quieres hacer, si no sabes, no puedes contestar ni quién soy porque recuerda que todo es un reflejo de quién tú eres. Así que mientras más tú te conoces y conoces lo que vas a hacer, pues más confianza vas a tener en ese proceso de lanzarte a conectar. Y cuando conectas con otros es importante poner atención en la otra persona, ver ese lenguaje no verbal. Recuerden que las emociones se expresan con el lenguaje no verbal, con nuestro cuerpo. Y por último, no se preocupen que estos últimos dos pasos los atendí rápido, los más importantes son los primeros. Fíjense que los primeros tres, conecta con tus emociones, domina tus pensamientos y conoce el gran motivador del emprendedor. Esos tres son los que tienen que ver conmigo. Ya el cuarto y el quinto que fueron estos últimos dos, aprende a interpretar los sentimientos de los demás y lánzate a conectar, tienen que ver con mi relación con los demás. Así que para mí lo más importante son los primeros tres. Recomendaciones finales, habla de tus emociones, habla de cómo te sientes, evita convertirte en víctima. Hay una línea bien fina en caer en ese estado de víctima, pobrecito de mí, pobrecita de mí, yo bendito, eso que yo pasé hace 25 años, hace 10 años y todavía me siento la pobrecita. Evita caer ahí porque no te vas a poder mover. Enfócate en tus fortalezas. Toma pequeños riesgos y esto es bien importante. Tenemos sueños grandes, metas grandes y está perfecto. Pero a veces pensamos que entonces tenemos que asumir unos riesgos bien grandes, empieza a hacer cosas pequeñas. Cuando yo hablo de tomar pequeños riesgos haz esa llamada, escribe ese email, habla con esa persona, comienza a buscar información, empieza a dar pasos pequeños porque todo el futuro se construye hoy en el día a día. Acepta las cosas que no puedes cambiar, no vivas peleando por la realidad porque eso eso te drena y te desenfoca, muestra bondad, nuestra consideración, compasión, pero sobre todo contigo. En este proceso ser compasivo contigo, agradece y practica la respiración consciente. Eso a mí siempre me lleva al presente. Cuando estoy mía jorada, cuando estoy trabajando, el tomarme unos segundos y respirar profundo y de manera consciente me trae al presente y en el presente siempre va a estar bien todo. Cuando nos vamos al futuro es que las cosas no están bien, pero en el presente siempre estamos bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Excelente. Les iba a decir, aunque van a dar espacios para preguntas, me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Yo hago live todos los miércoles, tanto en Instagram como en Facebook, de temas relacionados. Tengo un podcast que se llama Emprendimiento Emocional que está en todas las plataformas de podcast y también pueden entrar a mi página web que es esa que está ahí, doctoramarielirios.com y pueden bajar completamente gratis una guía que yo realicé de tres pasos para salir del estancamiento. Así que entran a mi página web y llenan la información que es su email y su nombre y con eso obtienen inmediatamente el documento de esa guía que son tres pasos sencillos para salir de ese estancamiento que hablan tantos los emprendedores. Bueno, antes de que, sé que muchos tienen clase y tienen que retirarse y quería, estoy poniendo en el chat que para solicitar el certificado de participación que muchas de las asociaciones, organizaciones estudiantiles le piden y el programa de honor tienen que enviar el email a info.arobaheads.org porque recuerden que algunos se registraron pero de los 500 entraron 200 a la mitad, no sabemos quiénes realmente participaron, necesitamos ese email con su nombre completo, la fecha y título del webinar para saber y prepararle el certificado y tienen siete días de este viernes al próximo viernes y ahí cerramos y preparamos los certificados y enviamos la semana de arriba, así que en las próximas dos semanas le va a llegar este certificado. Pero adelante, utilicen el chat, doctora, de verdad que es fabuloso, me encantó, la presentación muy buena, están bien activos, todo el mundo dándolas gracias, sé que está leyendo el chat, así que usted misma lo está viendo. el podcast se llama Emprendimiento Emocional a sí mismo, Emprendimiento Emocional. Excelente, nos preguntaron ahorita que si podía enviarnos la presentación en PDF para la vez, así que lo que vamos a hacer es que donde mismo, en la misma página donde se registraron al final ponemos el enlace de la grabación, también vamos a poner entonces el enlace para que puedan descargar en formato PDF la presentación, y así puedan repasar, ya sea viendo el video o viendo los slides que están absolutamente muy claros para entender después que hemos obviamente tomado el webinar. Para beneficiar de las personas que están conectadas, en lo que ven la presentación, si entran a mi página web doctoramarielidios.com van a ver una pestañita que dice Emprendimiento Emocional y ahí van a ver toda la información de lo que es básicamente es como un resumen de lo que hemos estado hablando hoy, obviamente yo le añado muchísimo en la presentación, pero ya ahí tienen bastante información, así que los invito a visitar mi página web doctoramarielidios.com porque ahí van a obtener muchísima información y también ahí están los enlaces para el podcast, así que y están los enlaces para las redes sociales en mi página web pueden acceder a todos. Excelente y es correcto, yo de hecho nosotros entramos para sacar la foto y el bio y todo está ahí y entonces también recuerden que les va a estar llegando por email el enlace al cuestionario para evaluar aunque hemos visto todo el mundo ya sabemos tenemos una idea de la evaluación pero en esa evaluación también además de evaluar a nuestra invitada de hoy y el webinar el tema también pedimos recomendaciones de próximos temas y también pedimos recomendaciones de cómo podemos seguir promoviendo los servicios de JET para que se enteren así que importante que nos ayuden a contestar ese cuestionario que les va a llegar en los próximos minutos por email al email que usaron cuando se registraron para que estén pendientes ahora sí si tienen alguna pregunta antes de cerrar ya que ya estamos siete minutos por encima de la hora queremos dejarlas grabadas para el que no pudo quedarse hasta el final pues pueda verla este es el momento pueden ponerla en el chat o activar ordenadamente su audio y si activan el audio por favor háganlo de una manera verdad una pregunta breve y hay una pregunta que me encanta que la está haciendo Kate's chat ¿cómo se puede superar el fracaso sin sentirse con miedo a repetir el mismo error? y hay una palabra con la que la gente que ha ido a mi seminario ya lo sabe si hay una palabrita que yo simplemente eliminé de mi vocabulario el fracaso hay palabras que simplemente yo no utilizo para mí yo he tenido experiencias en la vida experiencias que no han sido las esperadas que no han sido tan buenas pero jamás las he llamado fracaso yo hice ese click cuando me divorcié yo estoy casada por segunda vez pero yo recuerdo cuando me divorcié que la gente yo era muy joven tenía como 25 años y la gente me decía ay bendito tan joven y tuviste un fracaso matrimonial y yo decía pero es que no es un fracaso pues los adultos que los adultos hayan tomado la decisión de separarse por el bienestar de los dos porque eso es lo que los hace felices que decidieron ser felices de otra manera eso no puede ser fracaso nunca así que yo creo que hay que observar cómo llamamos las cosas muchas veces es aprendido hemos aprendido de la sociedad que unas cosas son fracaso y las otras no así que observa primero cuál fue la experiencia y qué aprendiste de esa experiencia todo nos trae aprendizaje hasta las cosas que no nos encantan trae aprendizaje y dejar de ver las experiencias como fracasos los seres humanos no tenemos fracasos tenemos experiencias y de todas podemos crecer eso es correcto estoy totalmente de acuerdo y hay otra pregunta de cómo dar ese primer paso que lo puso aquí Redmi cómo dar ese primer paso doctora pues yo creo que si tiene que ver obviamente me imagino con el tema de emprendimiento yo creo que es empezar a definir qué es lo que quieres hacer muchas personas llegan a donde mí ay doctora quiero emprender qué quieres hacer pues no sé empezar a darle estructura a esa idea yo funciono mucho como les decía ahorita escribiendo yo tengo libretas para todo aunque uso la tecnología tengo libretas para todo anota tus ideas anota todo lo que se te ocurra con las ideas de lo que quieres hacer empiece a identificar recursos ahora mismo en Puerto Rico hay muchísimas organizaciones Colmena 66 es una con la que yo trabajo muchísimo que dan información orientación a personas que quieren emprender Colmena por ejemplo Colmena 66 la pueden buscar en las redes sociales según la idea que tú tienes empieza a identificarte los recursos a dónde tienes que ir para buscar ayuda hay muchos incentivos para proyectos que tienen que ver con la conexión de hecho hablando de Colmena en el repositorio de nuestro webinar tuvimos un webinar con ellos con Colmena 66 que pueden ver esa presentación y ahí ella explica quien nos estuvo con nosotros en ese momento explica todos los recursos y cómo buscarlos así que continúe doctora Sí Carlos Andrés cuando tomó una decisión para emprender pero cómo vencer ese miedo Carlos identifica el pensamiento porque lo que te detiene es un pensamiento que tú te estás diciendo sobre tu emprendimiento que es lo que tú te estás diciendo cómo tú estás viendo tu emprendimiento recuerda que ese ese miedo que estás sintiendo es psicológico es un pensamiento que te está generando el miedo cuál es la conversación cuál es el pensamiento que tienes con respecto a tu emprendimiento qué te dices probablemente porque es lo que veo los emprendedores lo que estás pensando es es un momento difícil la cosa está mala mucha gente lo está haciendo nadie me va a apoyar cuál es tu conversación y empieza a identificar y a cuestionarlo si es cierto te vas a dar cuenta que esos pensamientos no son ciertos cuál es la edad para emprender bueno yo he visto jovencitos emprendiendo no hay no hay no hay obviamente si eres joven pues necesitas el apoyo ahí sí que necesitas el apoyo de tu familia igual que gente mayor he visto ha salido en las noticias en CNN de abuelitas que se están graduando de universidad que han vuelto o sea que realmente a terminar vela un grado académico para mí imagino con planes de trabajar o de hacer algo así que yo creo que igual y en las noticias han salido estudiantes jovencitos que han empezado sus negocios así que estoy totalmente de acuerdo cuánto tiempo es prudente esperar para que un emprendimiento se dé con éxito pues mira hay investigaciones hay una ciencia detrás de todo de todo este tema de los negocios y se entiende que un negocio para que empiece a ser sólido debe casi siempre de dos a tres años y verdad para que empiece como a solidificarse para que empiece entonces a generar un poco más de ingresos o sea que no son procesos cortos son procesos que tardan verdad es como porque no solamente es que comience verdad es como el ser humano nace crece se desarrolla va creando verdad como unos cimientos más fuertes así que hay que darle tiempo y esa pregunta de Isabela me encanta porque una de las cosas que más frustra a los emprendedores es que no ven resultados rápidos pues si tú piensas que vas a lanzar un emprendimiento y que vas a ver resultados a las millas pues tienes una idea equivocada verdad el emprendimiento es un proceso por eso es importante que comiencen a conectarse con todas esas organizaciones que están trabajando el tema de emprendimiento en Puerto Rico para que empiecen a relacionarse con la idea con lo que es emprender cuánto tiempo te puede tardar puede tardar el negocio qué pena que el tiempo se está acabando sí pero me pueden seguir en las redes sociales yo hago seminarios el 1 de mayo tengo un seminario que se llama Reset Emocional que va a estar buenísimo doy programas grupales hago mentorías individuales o sea que si es un tema que le interesa me pueden contactar claro tiene que ver con la percepción exactamente claro nosotros mientras veamos de los 250 y pico que entraron todavía tenemos 191 conectados así que mientras sigan haciendo preguntas verdad siempre y cuando la doctora esté disponible seguimos aquí seguimos grabando y el que se tenga que ir pues puede regresar ver la grabación y ver el final que se perdió ok así que alguna otra pregunta a mirar el departamento de pequeñas empresas se relaciona con su departamento nos pregunta Miriam no entiendo esa pregunta yo imagino que está hablando de Mayagüez que como usted comentó doctora que está en Mayagüez yo estoy en el departamento de administración de empresas la facultad de administración de empresas pero departamento de pequeñas empresas no sé no no tengo conocimiento de eso alguna por lo menos en intermetro que es donde está la oficina tienen una oficina de small business administration de pequeñas empresas y en algunas instituciones las hay que no sé si en Mayagüez tengan una oficina de eso y obviamente esté atada ya más o menos sé perdona que te interrumpa lo que me estás hablando tienen el centro de negocios en la facultad de administración de empresas está el centro de negocios así que me imagino que de allí pueden pueden tener entonces con small business o pequeñas empresas correcto centro de negocios super veré su podcast ay que bueno si sigan el podcast y me siguen en las redes sociales y siempre pendiente a mis redes sociales porque ahí es que anuncio los seminarios y los eventos que tengo el próximo es el 1 de mayo que es un sábado de 10 a 2 de la tarde y ese es reset emocional así que ese es manejar es como como hacer un un restart en nosotros y en nuestras emociones así que va a estar bien bueno en mis redes tienen toda la información para que vean de qué se trata excelente bueno alguna otra pregunta tampoco queremos abusar verdad del tiempo tan amablemente que nos ha dado la doctora Marielis Ríos alguna otra pregunta lo que estoy viendo son comentarios entiendo que ha quedado extremadamente claro el tema para los que no conocían del tema verdad así que agradecemos a la doctora esperamos traerla en el futuro porque vemos que este tema ha generado mucho interés así que esperamos tenerla en el futuro siganla en las redes al igual que sigan a gente en las redes para que también se enteren de nuestros próximos webinars y cuando la tendremos de vuelta así que gracias a todos por su participación ya veo que se están despidiendo muchas gracias a todos recuerden que la grabación tan pronto podamos descargar la grabación la vamos a estar publicando tanto en las redes como en la página donde se registraron así que gracias nuevamente disfruten el fin de semana gracias doctora algún comentario final que quiera hacer agradecer 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 este grupo ha sido excepcional muy generoso compartiendo sus experiencias me encanta así que estoy bien bien agradecida yo siempre digo que la gente piensa que aprenden en mis seminarios y no saben todo lo que yo me llevo de ustedes cuando hago estas presentaciones así que me siento feliz de estar aquí y siempre a la orden y gracias por la invitación claro que sí también agradecemos a Karen nuestra consultora de servicios estudiantiles la doctora Karen Rivera que fue la que hizo este enlace para conectar con la doctora Marielis Ríos Yaelisa Castro nuestra ayudante ejecutiva en GEDS que fue la que prepara el registro y todo lo que hacemos y es la que está enviando el email para la evaluación y pronto va a salir el email también para los próximos webinars la invitación a todos y a Stephanie Pérez que es nuestra coordinadora de redes sociales y de marketing que es la que nos ayuda con el arte con la presentación que hicimos al principio de bienvenida con las publicaciones que van a ver en las redes así que gracias a este equipo así que que tengan excelente fin de semana por favor mantenga la distancia usen la mascarilla para evitar que siga creciendo verdad esta pandemia y que no tengamos que volver a otro lockdown que ya hemos sufrido bastante con eso así que todos pongan de su parte para poder mantenernos verdad saludables y estamos para servirles cuenten con nosotros y pronto tan pronto la doctora nos haga llegar la presentación al igual que la grabación pues se va a publicar para que puedan descargarla que tengan excelente día muchas gracias a todos los esperamos el 23 el 23 viernes 23 de abril a las 10 de la mañana con la estudiante embajadora que va a explicar cómo sacarle el máximo a las bases de datos que son servicios verdad para los estudiantes que tengan excelente día cuídense mucho bye 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 Karen un abrazo muchas gracias gracias por este tiempo hermoso de verdad que me lo gocé te sigo en las redes te sigo en tus podcasts y de verdad que mucho mucho éxito en tus planes que tienes un proyecto hermoso en tus manos de verdad que agradecida Mariele muchas gracias gracias a ti Karen gracias un abrazo cuídense mucho un abrazo a todos vamos y hasta la próxima chau